Te voy a dormir aquí, güey. Está bien, está bien, la de la honra. Pum, 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 ánimo. ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gira, gira, gira! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡No! ¡No más! ¡Ay, puro espinazo! ¿Y cuándo la sacan? ¡Puro espinazo! Ahí te voy. ¡Vas medio metro! ¡No acabo el metro, güey! ¡Sal, sal, sal, sal! Aquí ando, aquí ando. Me aventó el Shakiro. ¡Chakiro Neil! ¡Buenísimo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Buah, buah! ¡Ah! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Ay, Chakiro Neil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, al Kevin Durán! ¡Oh, y el Durán, Durán! ¡Ja, ja! ¡El Duranguense, échale! ¡Ay, estos! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Míralo! ¡Ah, medio metro! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo choqué! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ni vi cómo estuvo! ¡A ver! ¡Yo no troné! ¡Je, je, je, je! ¡Yo no troné! ¡A derramarse! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡De aleta! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Mondas! ¡Este, men! ¡Ay! ¡Ey, hue! ¡Ey! ¡Quítense! ¡Ahora en la que llevo bala! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Me to' no hay turbo! ¡Buena, buena... ¡Espé, dan, espé, dan! ¡Espé, dan! ¡Me la afleto! ¡Animo, animo, animo! ¡Ay! de nuevo gaspar no tengo nitro gaspar a bien ilusionado o que no tengo el hítero y bueno miralo 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 hijo de puta de su madre güey pase largo a huevo puro cabeceo puro cabeceo oh no estamos dando una madrisa güey no más ir hasta con chamfle pero que no ganamos en las otras dos mil ahí no se han salido güey han aguantado buenísimas me ataco el gato volador y bueno me pegue bien y su gatito no es guasa guasa ay 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 eres guasa guasa gíralo no güey ni le di güey el pepe buena si y este güey me la tapó güey otra iiiiii a camión oi yo camión jajajajajaja jajajaja oi oi? ah perdón güey ahí está ahí está ahí jajajaja oi boi 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 puro cabeceo Puro cabeceo Si wey No le di Ni yo wey me la gano Ay wey aqui la pare No mames Vengas a tu madre mia wey Era puro cabeceo Ea 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 Buenisimo Oh Monos Ah con las ruedas o que mi daddy Ah puro cabeceo Con el mofle Y hasta me meti aca Hijo de todo eso Ea y wey se prendieron Oh Ay David Ay perro Llevatela wey Buen pase wey Ya andale por andarse metiendo en lo que no le informe Por quismoso Por metiche Por quismoso perro Ay Cabro no mata levanta No tiene turbo no tiene turbo Llévatela 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 A tu casa No es que estos se me pegan wey como becerro Ya Mecerro ves a ti Uuuuuuuu Ay viene El mecerro de mi oro Mira Mira uuuu Mira y no se salen wey Ta bien les gusta aguantar la vara Hay otros que nomas les metes tres y ya Mira Ay 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 Uuuu De acharola No ya la guía de ca el moira Un con el puro farito irá Ay 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 Y luego traes el Como se llama ese el casio Eh sabe Ay 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 Ya no se quieren mover Aaaaah No pues nos hicimos invictus perrín Invictus ¿Y a mañana le vamos a dar o que? Aaaaah A la misma hora Mismo lugar